Ojalá que mi mujer nunca me ponga los cuernos. Y si me los ponen, que nadie la vea. Y si la ven, que nadie me cuente. Y si me cuentan, que yo no me enoje. Y si me enojo, que yo no la mate. Y si la mato, que no me encierren. Y si me encierran, que no me violen. Y si me violan, que no me duela. Y si me duele, que no me guste. Y si me gusta, que nunca me salguen de la cárcel.